Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, por aquí ahorita nos van a estar acompañando en un día más con Pedro, Pedrito y conmigo, por aquí ahorita yo vine a hacerme mis uñas, pero más tardecito vamos a ir al centro para ir a hacer unos mandaditos, para que nos acompañen, saludos Bueno amigos, pues por aquí ya me estaban limando el acrílico, por ahí esa maquinita que estoy utilizando la señora es un drill que ayuda a limar más rápido el acrílico para que no tarden tanto en hacer todo ese procedimiento ¡Suscríbete al canal! El diseño, por aquí comenzó con los colores que le había mostrado en la imagen de referencia, la verdad es que no pude acercar mucho el teléfono porque tenía miedo a taparle la luz y así ella ya no podía ver las uñas y como me estaba haciendo el diseño Pero pues por aquí ya estábamos con eso, la verdad es que ahora no tardamos casi con las uñas, normalmente tardaba la señora en hacerme las uñas unas dos horas y la verdad es que ahora tardó una hora quince minutos Por ahí estaba viendo la imagen para ver en qué uñas iban los colores o en qué parte de la uña iban ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos pues por aquí ahorita no se ve muy bien el diseño en las uñas pero ya después aplicó como un alcohol, no sé la verdad que es lo que sea para que todos esos colores se difuminaran Bien dicen que hay que confiar en el proceso y pues eso hice Por aquí al final del video les voy a dejar una foto de las uñas para que las puedan apreciar bien ya que en las siguientes tomas que les hice mostrándome las uñas no se alcanzaron a distinguir Bueno amigos pues por aquí ya vienen Pedro, Pedro y Toñita Pero aquí ya venimos en camino al centro, por aquí estas fueron las uñas que me puse No se ven bien pero pues ahí estáis como una patita ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos antes de pasar a hacer todas las cosas que teníamos que hacer en el centro primero llegamos a comer unos montados Por ahí Toñita estaba comiendo unas costillas y pues Pedrito por lo mientras le tuvimos que darte lo de nosotros ya que su comida todavía no estaba lista Y bueno amigos pues por aquí Pedrito se está comiendo sus gorritas de papa La verdad es que yo creí que no se iba a comer la masa porque pensaba que estaba muy dura o muy masuda y pues sí, sí se comió todo Y bueno amigos pues terminando de comer nos fuimos a una tienda a buscarme un vestido para el jueves para los premios musicales Por aquí venía Toñita también La verdad es que en esta tienda hay ropa de todo tipo y pues por eso decidí venir aquí a buscar mi vestido Y bueno amigos pues por aquí ya habíamos llegado a la sección de vestidos de noche Por aquí ya estaba viendo los vestidos que me quería probar La verdad es que hay de todo tipo aquí Y pues si batallé un poquito para Pues para encontrar uno que me agradara No pude mostrarles o grabarles todos los videos que me probé Porque pues la verdad es que era muy complicado meterme un vestido largo y luego pues grabar Ya que pues también teníamos más cosas que hacer en el centro y era para no tardar tanto Por aquí venían Pedrito, Toñita y Pedrito Junior Y miren amigos pues por aquí este fue el primer vestido que me medí La verdad es que me gustó mucho No me lo pude abrochar porque tenía miedo a que se fuera a trozar el zipper Por eso me estoy ayudando con las manos a sostenerme en la parte de las copas Pero también estaba muy bien Y bueno amigos pues por aquí este es el segundo vestido La verdad es que me gustó muchísimo el color y todo No estaba abrochado tampoco porque también me daba miedo trozar el cierre Bueno amigos pues por aquí ahorita ya me compré mi vestido Por aquí ahorita venimos a comprarle unos zapatitos a Pedrito Para él, para que se le ponga y ande estrenando Para su cumpleaños también Bueno amigos por aquí ahorita les mostramos los tenisitos que les vamos a comprar Saludos Miren amigos por aquí estos son los tenisitos que le queremos comprar a Pedrito Por aquí se los le dimos para ver si le quedaban o no y parece ser que sí Y bueno amigos saliendo de comprarle los tenis a Pedrito Fuimos a que Pedro se comprara una chilendrina Por aquí estaba Pedrito Junior jugando con su tetera Él también ya había comido un dulce Un paletita Por aquí andaba muy sonriente, andaba muy contento porque él andaba en la calle Pedrito es feliz andando en la calle amigos Él es muy rara la vez que te llegue a pedir una tetera o cosas así Le gusta estar atento a todo y sobre todo que uno esté jugando con él también Y bueno amigos pues por aquí ya está la chilendrina de Pedro Ya sólo él le iba a agregar la sal al gusto y la salsa también Amigos pues por aquí en la mayoría del vídeo voy a estar grabando voz Ya que en el centro no podíamos grabar con el audio Porque pues había mucha música grabada por los puestos que había ahí Por eso no pudimos poner el audio original de los vídeos Pero por ahí ya está Pedro echándole la salsa Bastante salsa que ahora sí le echó La verdad es que ahora en el centro hay demasiada gente Una exageración a diferencia de otros días para hacer un día en tres semanas Pero en realidad están todas las cosas que le decía hace rato Y bueno amigos pues por aquí acompañamos a Toñita que se compraron también unos guaraches para el evento del Día de los Músicos Y pedros Por aquí está Pedrito y por aquí está Pedrito y por aquí está Pedrito y traiendo unos guarachos Pedro Por aquí ya termina su chilendrina Mira ellos Están bonitos Están muy sonidos Están trayendo sus guarachos Para el evento de los músicos Pedrito también ya Y ya tienen sus zapatitos bueno amigos pues por aquí ya nos vamos para la casa por aquí yo olvide grabarles pero andábamos buscando un traje para pedrito ahora para su cumpleaños por aquí pedrito ya viene bien dormido y andaba muy cansado bueno amigos pues por aquí ahorita le seguimos grabando un poquito más desde la casa saludos bueno amigos pues por aquí ya llegamos al final del vídeo en la tarde no les pudimos seguir grabando porque nos ocupamos y olviden grabarles un poquito más pero por aquí ya estamos cenando pedrito y no ya está dormido esperemos si les haya gustado mucho este vídeo y aquí está cenando amor un hot dog un hot dog y una salchipapas miren y otro hot dog nos vemos otro vídeo más amigos saludos a toda la gente